Bueno amigos, hoy tenemos una sorpresa, sorpresa por varias razones. Primero porque es una chica guapa, ahora la pueden ver, nuestra invitada, Rocío Monasterio, una arquitecta de profesión, pero política de vocación, vamos a decir así, que es, cuando se le dice eso, dice no, en Vox somos equipo, pero se dice que es el número dos de Vox, que es el partido fundado por Santiago Abascal, y que ha venido a defender toda esa serie de valores humanos, familiares, de la vida, que están siendo hoy atacados a nivel internacional. Y bueno, ella está de visita en Perú, por primera vez, a raíz de una actividad de la que vamos a hablar ahora, y que bueno, Rocío, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Y va a estar aquí también Germán Terz, que también es de Vox, ¿no? También es de Vox. Él es eurodiputado, tú eres diputada... Yo soy diputada de Madrid, Asamblea de Madrid, muchas gracias por invitarme, estoy encantada de estar aquí, con unos valientes como vosotros. Eso, Valiente, nos lo ha dicho ya hace un momento. Y le decimos que no tenemos simplemente ningún mérito, sino de decir lo que pensamos. Bueno, pero lo primero que quería comentarte es, ¿qué representa Vox, ese partido político que está dando mucho que hablar desde hace ya unos años, y que cada vez tiene más respaldo político? Bueno, Vox es la voz y la alternativa para muchísimos españoles, y también no españoles, que quieren hacer frente a las ideas del neomarxismo, hacer frente al comunismo, hacer frente a los totalitarios, a las narcodictaduras. Y Vox lo que está tejiendo es una red, a través del Foro Madrid, para aliarnos y conseguir derrocar a todos estos, que lo único que traen es miseria, ruina y es falta de libertad, ¿no? Y los cubanos, yo soy cubana también, además de española, sabemos muy bien lo que es 63 años de tiranía y de opresión, y no queremos eso para otros países. Tú me decías que por cubana, digamos, por ancestro cubano, detectas a los neocomunistas, ¿no? Y yo veo entrar un comunista, y lo detecto antes de que diga buenos días. Ya lo sé. Es que huelen, a veces huelen. No, es que tenemos ahí, el gen cubano me permite, y en España, por desgracia, también han entrado al gobierno, y en muchos países de Iberoamérica también, y siempre utilizan lo mismo, y una de las formas de entrar a la cultura, a la educación, pues los medios de comunicación, ¿no? Que entran a destrozar a la juventud, a destrozar los valores, a manipularles, y con eso consiguen suavemente y sin que te enteres, extender su propaganda. Hay un ruso conocido, un disidente de la KGB, no recuerdo ahora su nombre, pero que lo hemos pasado aquí, un video, una de las tantas entrevistas que ha dado. Esta entrevista era antiquísima, pero cuenta y demuestra cuál era el mecanismo establecido por el comunismo de esa época, justamente para infiltrarse en las sociedades a través de la cultura, digamos, de la cultura, de la educación, de todo, y destruir los valores sin que la gente se dé cuenta. Exacto. Antes utilizaban la violencia, pero vieron que la violencia era muy complicada, el pueblo se resistía, y ahora lo que utilizan es de forma subversiva entrar en los colegios, la educación, los medios de comunicación, hay muy pocos valientes como este medio, que consigan mantener las ideas y mantenerse firmes, y consiguen crear una cultura, una cultura que destroza a las familias, una cultura que destroza a los valores, una cultura que enfrenta a las mujeres contra los hombres, que enfrenta a clases sociales, que enfrenta a razas, que enfrenta con el indigenismo, el fanatismo climático, la ideología de género, que nos enfrenta con lo que somos, a las personas con lo más profundo de su ser. Y esta es la forma que tiene de funcionar. En Perú, aunque todo lo que has mencionado está presente, yo diría que felizmente todavía tenemos resortes en la sociedad en general para rechazar algunas de las cosas, no todas, pero algunas de ellas, pero efectivamente en Europa y en España ya el tema de la ideología de género y muchas de las cosas que ha mencionado está lamentablemente metida. Totalmente. Yo admiro al pueblo, al Perú. Es admirable lo que habéis hecho, porque habéis frenado un golpe, habéis frenado un ataque brutal y una injerencia del grupo de Puebla a las instituciones democráticas. Ha sido por poco, pero lo habéis conseguido y habéis dado una lección al mundo, una lección al mundo de cómo mantenerse firme con unas instituciones que reaccionan de forma rápida y eficaz, se puede parar a estos que quieren al final acabar con gobiernos, acabar con la democracia y llevar al país al desastre. España, por desgracia, hoy es una avanzadilla en determinados temas, como es la ideología de género, que se ha impuesto hasta límites increíbles. En España ahora hay leyes, por ejemplo, no solo por los socialistas, sino también para el Partido Conservador, por el Partido Popular, que defienden que a los padres los pueden quitar a los niños si nos negamos a que sean hormonados con 12 años. Eso existe en España hoy y esto lo defienden partidos que no son de izquierda, sino también los que se supone que eran conservadores. Y somos unos avanzados en todas estas leyes de la ingeniería social que pretenden introducir todas las ideas del neomarxismo, para llevarnos a que... Hay un momento en que si dejamos que estas leyes evolucionen, los jóvenes y la sociedad ya no es posible, tiene una inercia que es muy difícil volverla atrás. Claro, eso es lo que decía el ruso. Ese es el ruso. Ya una vez formadas tres generaciones, es muy difícil regresar. Es muy difícil, es muy difícil. Entonces la batalla cultural es fundamental, es la clave. Ustedes están dando la batalla cultural en España y yo siempre digo que la diferencia, no sé si es una ventaja o desventaja, pero la diferencia en todo caso entre un país como España y como otros de Europa que están invadidas de lo mismo, salvo excepciones, como por ejemplo Hungría, como por ejemplo... Polonia. Polonia, ¿no? Que también todavía tienen reflejos y resortes para resistir. La diferencia es que nuestros países en Latinoamérica no estamos desarrollados. Ustedes han conseguido que sus sociedades se hayan desarrollado materialmente hablando y que de alguna manera el país funcione al margen de la política, digamos. Ya, pero... En Perú tenemos desgraciadamente el subdesarrollo metido, la pobreza. El problema de eso es que el desarrollo económico no garantiza la estabilidad de los gobiernos. Efectivamente. Y hemos tenido gobiernos que se han centrado solo en la economía y han dejado a un lado la educación, la familia, los valores. Claro. Y ese ha sido el gran error. Pensaban que con la economía se salvaba todo. Había empresarios que decían mientras que no me toquen los impuestos, esto funciona. Exacto, claro. Eso también pasó en Cuba. Los empresarios se reunían con Fidel Castro, le preguntaban si era comunista, qué intenciones tenían y pensaban que no iba a pasar nada. ¿Y sabes lo que se encontraron a los pocos años? Que ya no tenían. Expropiados. Claro, que ya no tenían empresas. Los empresarios que en el 59 se reunieron de la telecomunicación, del azúcar, del tabaco, de todo, se reunieron con Fidel y preguntaron a todos los generales quién era comunista, quién no. Fidel dijo, yo no soy comunista. ¿Y qué pasó en el 61? Expropiación de todas las empresas. Hoy todas las empresas, esas empresas, pertenecen al Estado y lo perdieron todo. Con lo cual, ni siquiera van a garantizar su bienestar económico. Se equivocan quienes piensan que hablando solo de economía y salvando lo que es la economía van a estar a salvo. El comunismo y el neomarxismo ataca todo y lo que va es a empobrecer y a controlar absolutamente todos los resortes del poder. O sea, que no crean los empresarios que están libres. Los empresarios lo que tienen que hacer es luchar también por la libertad. No, no hay muchos valientes que lo hagan. Hay pocos. No, lamentablemente. Hay pocos, pero cuando quieran darse cuenta será tarde. Efectivamente. Ese es lo que esperamos que no. Bueno, y cuéntanos ahora un poquito sobre el Foro Madrid. Celebramos en La Molina el segundo encuentro regional del Foro Madrid. Primero fue en Bogotá. ¿Por qué en el Perú? Por el ejemplo que han dado al mundo de valentía y de resistencia frente a todos estos que han querido atacar su gobierno. ¿Y por qué celebramos este foro? Lo celebramos para tejer alianzas frente al Foro de San Pablo, al Grupo de Puebla, para frenarles y para no solo frenarles, sino conseguir avanzar, avanzar en libertad, avanzar, derrocar, acabar con esta ideología que lo que quiere es acabar con gobiernos, imponer dictaduras, narcodictaduras, porque lo que tenemos que saber es que detrás está el narcotráfico y el terrorismo. En eso basan todo, ¿no? Denunciar cómo funcionan, denunciar su propaganda, denunciar sus ideas y aliarnos desde Europa también y con toda la iberosfera, para conseguir tejer una red, porque tenemos que entender que solos esto no se puede hacer frente. Los cubanos hemos estado muchos años organizando la oposición y solos no hemos conseguido salir. Entonces hay que aprender de los que llevamos ya, somos la avanzadilla, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos, por desgracia, fuimos los primeros en caer y sabemos que solos no salimos, hay que tejer alianzas, ayudarnos unos a otros y conseguir hacer frente a este grupo tan potente que es el grupo de Puebla que ha conseguido su primer gran revés en el Perú y de eso los peruanos tienen que estar orgullosos y a los peruanos estamos muy agradecidos en todo el mundo. Sí, yo creo que sí estamos orgullosos, aunque creo que todavía no ha pasado el peligro, o sea, estamos en ello, estamos en esa batalla. Creo que felizmente Chile de alguna manera también ha conseguido resistir como consecuencia de la barbaridad que plantearon en la constituyente, ¿no? Pero que también ha sabido resistir, el pueblo chileno se ha dado finalmente cuenta del riesgo gravísimo ante el que estaba, ¿no? Bueno, pues nosotros sí que hemos apreciado y les agradecemos a ustedes de que en Europa, yo te sigo en Twitter, sigo a Herman en Twitter, sigo a Vox en general, y sí he visto que desde el principio de nuestras dificultades estaban ustedes ya con la, primero con la información adecuada, porque eso es otra cosa. La cantidad de basura informativa y de falsedades que la prensa internacional y las agencias de noticias, ¿no? Están todas infiltradas por la izquierda. Totalmente, ¿no? Lo que produce a veces, lo que publica a veces el ABC, mira, te digo... Bueno, el ABC es un periódico de izquierdas, ¿no? Evidentemente, pero no solo de izquierdas, es una... O sea, debería de sentirse avergonzado de lo que ha sido siempre el ABC. Yo conozco algunos de sus fundadores, hay una señora casada con peruano, Luca de Tena, era de los fundadores. Ya no queda nada de eso. No, nada, por supuesto. Ahora mismo es un periódico de izquierdas. Y su corresponsal en el Perú es una vergüenza. Sí. Y lo mismo pasa con el país. No distingues el país de la ABC ya. Efectivamente. Esa es la realidad. En España tenemos un panorama mediático tremendo, por eso Vox hemos tenido que, bueno, pues de alguna manera resistir y conseguir establecer cauces para comunicar que al final ha sido a través de las redes. Y que lo han conseguido. Bueno, estamos ahí y también en Europa, ¿no? Europa también se ha entregado a todas estas agendas y dicen una cosa y se dicen, y hablan de libertad y luego resulta que no se atreven a sancionar a los tiranos, ¿no? Y esa es la realidad de Europa. Entonces, bueno, nosotros creo que tenemos un trabajo que hacer importante en Europa y también aquí, sobre todo, de funcionar juntos, ¿no? de trabajar juntos y yo creo que ahí vamos a conseguir avanzar, yo estoy convencida. Yo también, por lo menos eso es lo que espero y vamos a seguir peleando para que eso sea. Una última cosa, ustedes tienen elecciones autonómicas pronto en España. ¿Cuándo es más o menos? El 28 de mayo yo voy de candidata por Vox en la Comunidad de Madrid. Ok. Ah, no, o sea, ¿direjas el Congreso? No, yo estoy de diputada de regional, yo soy diputada en el Parlamento de Madrid y ahora me presento de candidata, exacto, me presento de candidata a presidenta de la Comunidad de Madrid. Ah, a presidenta de la Comunidad. Por parte de Vox. Ok. Y las elecciones generales, ¿a más tardar cuándo serían? Porque entiendo que el presidente... Realmente yo creo que van a ser en diciembre aunque se podrían hacer en enero. Y son unas elecciones muy importantes, ahora mismo tenemos un gobierno, el gobierno de Sánchez con toda la ultraizquierda y todos los herederos de los terroristas. Eso es lo que tenemos en España. No es sumado. Es terrible. Y luego tenemos una supuesta oposición que era el partido que se supone que era conservador que ahora presume de ser de centro que es el Partido Popular que se ha arrodillado ante todas las leyes de la izquierda. Y ahí es donde tenemos que conseguir alejar al Partido Popular, alejarle del socialismo porque tiene hoy la tentación de pactar con el Partido Socialista. Le pasa, parece que le pasara al Partido Popular lo que le pasó a la democracia cristiana en Latinoamérica según decía Víctor Andrés Belaúnde que era un gran escritor, un gran pensador peruano. No decía a la democracia cristiana le pasa respecto del... tiene respecto del marxismo la nostalgia del orillo opuesta. Total, pues esto les pasa lo mismo. Sí, pues, una tontería. En fin, un poco me gustaría quedarme mea hora más contigo, pero el tiempo es... Muchísima. Es este... Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti y gracias por lo que han venido a hacer. Toda mi admiración para el Perú. Nada, lo mismo por ustedes. Gracias. Muy bien, regresamos amigos. Adiós.